Música Auspicia este programa Comisiones Baleani Firmat, Venado Tuerto y Redespacho San Juan 1219 Firmat Música 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 Bienvenido, muy buenas noches, aquí estamos, edición de jueves de nuestro TEC Noticias Llegando a toda la región desde la ciudad de Firmat Días de mucha temperatura, días de mucho viento Pronóstico de lluvia para las próximas horas Estaremos seguramente en el final del programa Con datos más concretos de las variables de temperatura Y lo que va a ofrecer el tiempo para lo que vendrá en los próximos días Nosotros para contarles, como les decimos las noticias Algunas de las que ocurren en la ciudad de Firmat Desde donde emitimos y fundamentalmente Tratando de llegar a toda la región Estaremos con la palabra de Mario Cledia Estaremos en Vigán Con la Quermés que se va a realizar En esa comunidad, pasaremos por Bombal Donde estaremos, en realidad continuaremos Con la charla que teníamos con la gente De El Rotary, El Futuro Precisamente en lo que están trabajando En la ciudad de Firmat En el día de hoy el Intendente Leonel Maximino Habló de la reunión que tuvo con la CNC Con integrantes, con delegados de la CNC En relación a estas quejas, estas denuncias Que vienen siendo reiteradas Planteemos lo del habitante de la ciudad de Firmat Pero es de toda la región En relación al servicio que brinda Telecom Atención porque va a haber novedades Respecto a ese tema Y lo tenemos en nuestro programa Además, vamos a estar referenciándonos A una película que se va a estar emitiendo En el día de mañana en la Biblioteca Popular Nosotros Y que será el puntapié inicial De un nuevo espacio político en la ciudad de Firmat Se trata de nuevo encuentro Le vamos a estar contando en el día de hoy De qué se trata En vivo, Gustavo Bellón Analizando las elecciones que pasaron Un espacio que creció en lo que hace A la cantidad de votos que ha sacado Respecto a la última elección Y que tiene que ver seguramente Con el futuro del justicialismo Por lo menos se lo vamos a estar preguntando Cicloturismo el domingo Firmat, Colonia Hansen Adelantamos y le damos datos a usted Que es de Firmat Y es de la región Y quiere participar en este evento Y también estaremos con La sonrisa grande Que tuvo la gente de San Martín de Chovete El equipo del Piojo Rossi Que volvió a la primera división Del fútbol de la Benadense Esto, entre otras cosas Que estaremos desarrollando En el día de hoy Pero comenzamos Y tiene que ver con esta conferencia de prensa Que se brindó en el día de hoy En la municipalidad de Firmat Tomó la palabra Ahora, el intendente Leonel Maximino Habló de la reunión Que tuvo con el delegado de la CNC En relación a Telecom Y el servicio que brinda La CNC es la que Tiene que de alguna manera Controlar si el servicio Se lo brinda bien Supervisar precisamente El servicio de Telecom Que brinda Bueno, ante la no respuesta Y la falta de oficina La CNC interviene En este caso El intendente fue Y pidió que intervenga El motivo de la visita Fue acercarnos Debido a la gran cantidad De reclamos Que estamos teniendo En nuestra ciudad Que después Rita Un poco lo va a comentar bien Dentro del área De lo que es la defensa del consumidor Como así también Desde el municipio Los reclamos En lo que respecta Al mal funcionamiento O al servicio Deficitario Deficiente Mejorito Que está llevando adelante Esta multinacional Que es Telecom En nuestra ciudad Cuando hago mención Esto Hago mención A inconvenientes En la línea telefónica Rotura de postes Problemas de baja Y de alta del teléfono Como así también Problemas de internet Problemas con la telefonía móvil Bueno, el tema De que en Feedback Hay una oficina De atención personalizada La gente Que es un tema Es decir Muy preocupante Y puntualmente Con la gente mayor de edad Los adultos mayores Que son la mayoría De las personas Que disponen Del teléfono Del servicio Telefonía fija Y al no tener Un trato personalizado Bueno Se generan muchos inconvenientes Así que bueno Toda esta serie de cuestiones Fuimos y se las planteamos Al delegado Del sur de la provincia De Santa Fe El delegado provincial Estuvimos revisando Los expedientes Que habíamos presentado En su momento Desde la oficina De usuarios y consumidores Como así también Los petitorios Que se habían elevado Desde hace mucho tiempo Del consejo Y del estado municipal Y pudimos llegar A un acuerdo Que algo muy importante Nunca había pasado En la ciudad de Firmat Hoy lo que estamos haciendo Es en vez de elevarlo Nuevamente a la CNC Haciendo que gente De la CNC Funcionarios de la CNC Vengan a la ciudad de Firmat Se instalen En la oficina De usuarios y consumidores Y lleven a cabo En persona La atención De todos Los reclamos Habido y por haber Con relación Al teléfono Al servicio Telefonía móvil Y fija Vinculado A la empresa Telecom En la ciudad de Firmat El día de ayer Se comunicó Rita Con gente de la empresa Y nos dijeron De que El día Miércoles 27 de noviembre A las 10 de la mañana Van a estar En la ciudad de Firmat Van a llevar acá A una oficina Intenerante Y bueno Lo que estamos aprovechando Nosotros Es informarle A la ciudadanía A través de ustedes De que Desde el día Miércoles A las 10 de la mañana Se tienen que acercar Después con la información Que le va a pasar Rita ahora A la oficina De Afiduc De usuario y consumidor En la ciudad de Firmat Para llevar a cabo Todos los reclamos Que tengan que ver Con el teléfono Con la línea telefónica Así que van a estar ellos El día miércoles Va a ser una oficina Intenerante Y depende De la cantidad De reclamos Que tengamos Ellos se van a quedar Un día más Y si las circunstancias Lo ameritan Yo también Lo que les quiero decir A ustedes Que nos ayuden A difundir esto Porque es muy importante Debido a la gran cantidad De reclamos que tenemos Que todos los vecinos Que hoy Están padeciendo Este problema Y que son muchos En la ciudad de Firmat Se acerquen a la oficina Para que sean atendidos Por la gente De la CNC Y después Ellos mismos Se van a comprometer Mejor dicho Se ya se comprometieron Con nosotros Y se van a comprometer En llevar adelante Todos los trámites Que ellos tomen acá Para presentarlo Ante Telecom Y bueno Y en la brevedad Podamos tener resueltos Todos los problemas Que hoy Estamos quejando Todos los firmatenses En lo que respecta Al servicio de telefonía Tanto fija Como móvil Tanto fija Como móvil Y también Servicios de internet A prestar atención Porque usted tiene Un espacio Un canal Donde elevar Esa denuncia Puede ser Que lo haya hecho Telefónicamente Y tenga un número De trámite Acérquese con la factura Con el número De trámite Y con todo lo que pueda O puede ser Que nunca lo atendieron Cuando realizó Una denuncia Bueno También en el lugar De contención Hay una segunda parte Donde habla Danilo Garciera Donde va a hablar Rita Rodríguez Quien es obviamente La doctora Que está en la Defensoría De usuarios Y consumidores Y marca este tema De cuáles son los requisitos Para presentarse Ese día Que va a ser El 27 de noviembre Vaya agendando Bueno mirá En la campaña Uno fue trabajando Y fue viendo Toda esta problemática Entonces bueno Nos pusimos a disposición De si bien esto Ya estaba presentado No es cierto Uno se puso A disposición No es cierto Y bueno Hemos estado Trabajando con las autoridades Para que esto Se lleve a cabo Y podamos obtener La oficina De atención Al cliente ¿Cierto? Desde Telecom Por supuesto Bueno No estoy todavía En funciones Pero no me olvidé Del tema Y bueno Estamos trabajando Bueno Hemos ido esta semana Y creo que bueno Hay que ponerle Todo lo que hay que ponerle A esto La responsabilidad Y llevar adelante Lo que a la gente Le hace falta Que es una comunicación Directa Con la gente De Telecom ¿No? Así que bueno Es un poco Lo que uno dijo Con la campaña Y estamos trabajando Para eso Los reclamos Son muchos Si bien Ha disminuido Un poquito Este año En función De que Se viene reclamando Desde la oficina Directamente A la empresa Bueno Se hicieron Los petitorios Con Junta de firmas El año pasado Aparte De llevar Formularios A la CNC Pero bueno Los inconvenientes Siguen Persisten Y bueno Por eso Esta gestión Es importante Porque va a estar El personal De la CNC Directamente Acá en firma Como para Evacuar los reclamos Bueno Fotocopia De DNI Fotocopia De la factura De servicio El número De reclamos Si es que lo tiene Lo conserva Y en el caso Que ya haya Reclamado Directamente A la empresa Que le hayamos Hecho una carta Documento Una carta certificada También copia De esa De esa documentación Es muy importante También que la gente Que tenga los problemas Que se llegue O sea que no lo deje pasar Porque es una oportunidad Como decía Leonel y Rita Muy importante Entonces eso Ayuda y facilita Que bueno Que la gestión Es un avance Porque imaginate Que si nosotros Estamos pidiendo Todos los reclamos Que hay en firma Y la gente También no se arrima Al reclamo Creo que también Es un poco Problemático Después para la gente De las autoridades Que vienen a hacer el control Y la gente No responden A los reclamos O sea que Yo creo que Ahí es donde también Tenemos que Digamos Ser muy prudentes Y que toda la gente Que tenga Su problema O lo haya tenido Y haya tenido Todas las dificultades Que se arrimen Y que puedan Explicarles bien Todo lo sucedido O sea que Eso es muy importante Que la gente Se llegue hasta el lugar Para hacer los reclamos Es muy importante Que se llegue Porque si baja La gente O el delegado De la CNC A firmar Y van dos Y van dos Indudablemente No era tanto Lo que se Estaba planteando Y esto Que se canaliza A través del intendente Y la doctora Rita Rodríguez Junto a Danilo García Tiene que ver Con todas las quejas Que se trasladaron A la oficina A la FIDUC A las de Derecho Del consumidor Que si no me equivoco Funciona en la casa Del pueblo Esto va a ser El próximo 27 de noviembre Nosotros seguiremos Acercando la información Sobre todo Cercano a la fecha Para que usted Lo tome en cuenta Y se presente No necesariamente Tiene que tener Hecho el reclamo Si lo hizo Bárbaro Pero si no lo hizo También se puede acercar Con la queja Que tenga Respecto a la telefonía fija Telefonía celular O servicios De internet Mario Cleria Ganador en el Hortondo Hace un balance De lo que fueron Estas elecciones Bueno La sensación Es que Una satisfacción Muy grande Que la gente Haya respondido En las urnas Como respondió Sacando Bueno Hemos ganado Por mayoría absoluta Así que Ni siquiera Vamos a tener minoría Así que Estamos muy conformes Muy contentos Y de paso Aprovecho para agradecer A toda la gente La que nos votó Porque realmente Confió en nosotros Y bueno Y realmente Una satisfacción Muy grande Que la gente Haya entendido Este sacrificio Y este esfuerzo De cuatro años Y que este es un proyecto A continuarnos ¿Cierto? ¿Y a continuar De qué manera? Porque ya pasaron Esos cuatro años Seguramente Se acomodaron en números Trazaron objetivos Y ahora vienen objetivos Que uno supone También superiores Sí Nosotros siempre Lo planteamos esto Como un objetivo A seguir Nunca nos quedamos En decir Pensamos en dos años Siempre estamos proyectando Para más adelante Bueno Nosotros tenemos Proyectos Como para Ponerle toda la ficha Al tema de cloacas Al tema del basural Que también con el tratamiento De basura O sea que En viviendas También es que estamos trabajando O sea que En realidad Es una transición Porque se cambia El presidente Digamos Pero en realidad Seguimos trabajando De la misma manera Porque ya lo veníamos haciendo Junto con Javier Estos cuatro años Así que vamos a seguir Trabajando de la misma manera Trabajando firmemente Y ya estamos Estuvimos proyectando No nos detuvimos nunca Y gestionando Para seguir Este gobierno En cuanto a la manera Son muy parecidos Pero Uno siempre tiene Algún detalle diferente Más allá de que es un equipo O el camino trazado por Javier Es el mismo que el de Mario Básicamente igual Simplemente que bueno Al ingresar Hay gente que se va renovando En el equipo Y digamos Y bueno Irá poniendo su propia idea Y iremos cambiando Alguna cosa De acuerdo a la idea De la gente Que se va sumando Pero básicamente La idea es más o menos La misma Y trabajar de la misma manera Habrá que cambiar La cerradura A Javier Porque va a seguir viniendo De la costumbre Que ya se agarró Permiso Acá está el presidente Hay que cambiar el cuadro Todo ahora No, no Javier siempre dijo Que él va a estar Colaborando con el grupo Y yo como lo conozco Y sé que va a ser así Él siempre va a estar Aportando su idea Y sumándose al grupo Para colaborar Simplemente No por decir Bueno Yo sigo siendo El que manda acá ¿No es cierto? Pero él va a seguir sumándose Y estoy seguro de eso Porque lo conozco Y porque sé De sus ganas De aportar ideas Y de proyectar Para el pueblo Bueno, ahí está Obviamente Feliz Contento Va a seguir trabajando En esta comunidad Los próximos dos años O Quien dice Tal vez Un poco más Respecto a esta posibilidad De El cambio De la reforma De la carta magna Para llevarlo A más años Sobre todo En las presidencias comunales Atención Porque va a sueto En el ámbito municipal Este 15 de noviembre Aniversario de la fundación De la ciudad De Santa Fe Se informa a la población Que es el viernes 15 precisamente Va a haber asunto En el ámbito municipal Por tal razón No habrá actividad En el centro cívico En Buenos Aires Y San Martín O dependencias Municipales Es en cumplimiento A la ley 13.155 Que establece Feriado administrativo En todo el territorio De la provincia De Santa Fe Con motivo De conmemorarse El aniversario De la fundación De la ciudad De Santa Fe Tampoco habrá clases En el día De mañana Durante el asunto Municipal Atento Las prestaciones De servicios públicos Tales como Recolección de residuos Domiciliarios Y patrulla urbana Se van a desarrollar Normalmente Así que saque la basura Mañana Y también esté tranquilo Que la patrulla Va a estar Pasando Tengo que mandarle Un gran saludo A la gente de Óptica Ponce Que está en Buenos Aires 948 Y que Bueno Me han Hecho estos Hermosos lentes Recetados En este caso Obviamente Y que usted Lo puede adquirir En ese lugar Que estábamos viendo En la placa En Óptica Ponce En Buenos Aires 948 De la ciudad De Firmat Ahora se viene Toda la temporada Primavera Verano Así que Lo puede adquirir En Óptica Ponce Pausa Y ya regresamos Con más Tenemos la visita De Gustavo Bellón Analizando Lo que fueron Las últimas elecciones Todavía no cumplimos Un mes de las elecciones Ha tenido un crecimiento En lo que hace A la cantidad de votos Recibidas En su espacio Respecto a la última Elección No así Respecto a las PASO Hablaremos del futuro De su espacio Precisamente para las próximas elecciones De un nuevo espacio político En la ciudad De Firmat Y después pasaremos Por Vigan Por Bombal Hablaremos de básquetbol Porque Firmat anoche Logró un gran resultado Y está en semifinales Y habrá clásico En esa instancia Ya volvemos Bios Un laboratorio Que se propuso brindar Para Firmat y la región Un servicio bioquímico Integral de excelencia Con exactitud Con fiabilidad Y buena atención Bios Cuenta con equipos De última generación Profesionales especializados Con gran experiencia En análisis clínicos Instalaciones pensadas Especialmente Para la comodidad De los pacientes Todo esto Con el objetivo De colaborar Con el cuidado De la salud El diagnóstico Y el seguimiento De las enfermedades Bios Laboratorio integral De análisis Bioquímica Karen Rotabull Boulevard Colón 1172 Trabajamos con todas Las obras sociales Más le pedís Más te da Cosechadora Basali AX 7500 Caridad de trilla En cualquier condición De cultivo Comuna de Caferata Gestionando y realizando Obras para el mejoramiento De nuestra comunidad Microviviendas En el hogar De ancianos Nuevo centro de salud Doctor Carraro Plan más cerca Cordón Cuneta Refacción y remodelación Del edificio comunal Ampliación Del alumbrado público Creación Del jardín De infantes comunal Viviendas De barrios Y viviendas Con terreno propio Construyamos un Caferata entre todos Y para todos Gestión Daniel Gaby Mi nombre es Esteban Bogdanich Y de hace 10 años Junto a la comunidad De Chobet Venimos llevando adelante Un proyecto Que tiene como único objetivo El desarrollo del pueblo Con equidad Entre todos Logramos la llegada De varios planes De financiación Y capacitación Para optimizar El trabajo Y la producción De los pequeños productores Apostando a la agricultura Familiar Y a la chacra mista Ustedes lo saben Mi convicción es Colaborar con cada uno De los vecinos Para que puedan desarrollarse Para que puedan ser Un poco más felices Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada La mejor respuesta Para cada necesidad Durante todo el ciclo productivo AFA SSL La gran familia del campo Mirar Tiene sentido Riel Americano Somos distribuidores directos Desde hace más de 30 años Tenemos la solución Para las ventanas de tu casa Llegate a Textil La Buenos Aires Te asesoramos Roller Multistore Eclipse Paneles Cromática Toldos automatizados Textil La Buenos Aires Córdoba y Belgrano Telefono 423803 Firmat Modernizá tu living Cambiando tus sillones Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar Y elegí la variante Que buscás Seguinos en Facebook RGLivingDesign O llamanos al teléfono 03465 154 1773 Carreras Trabajamos día a día En el progreso De nuestra comunidad Contribuyendo al crecimiento De nuestras instituciones Fomentando el trabajo La educación El respeto Y la solidaridad Gestionamos Para transformar nuestra realidad En pos de una mejor calidad de vida Por vos Por nosotros Comuna de Berabebú Cada día Un paso más Por el camino del progreso Comuna de Uges Gestionando honestamente Y con responsabilidad Nuevas habitaciones Y remodelación en hospital Construcción de canal aliviador Embellecimiento Y mantenimiento de plazas Repavimentación de calles Refacciones en edificio municipal Comuna de Uges Gestión en movimiento Mario Viola y equipo Mira si vos también Tenés un golpe de suerte Jugá al Kini 6 Kini 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 6 Y convertí tu suerte en millones Maderera Colón Techos Maderas nacionales e importadas Fibro fácil Melaminas Fenólicos Chapadur Machimbre Aislante y cielo rasos Isober Representante de vigas multilaminadas Wood Herrajes para muebles y obras Salamandras Trome Muebles de jardín Como siempre Todo el asesoramiento Y la mejor atención Visítenos en Avenida Cincuentenario 1550 Teléfono 422 695 FIM Colón Arroba Más le pedís Más te da Cosechadora Basali AX 7500 Caridad de trilla En cualquier condición de cultivo Desde la Municipalidad de Firmat Apoyamos eventos que fortalecen Nuestro potencial socioeconómico Por eso unimos dos importantes muestras Esposima y Espobino y Gourmet En un mismo marco La iniciativa Firmat Destino Productivo Los vecinos disfrutaron de una gran propuesta Y acompañaron a industriales, emprendedores gastronómicos, artesanos y artistas locales En un marco adecuados En un marco adecuado Cumplimos con el compromiso De hacer conocer la producción de Firmat a toda la región Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Ya está Gustavo Bellón En instantes charlamos con él Los concejales se reunieron con el área de planeamiento urbano ambiental Debido a la necesidad de terminar especialmente zonas propicias Para la instalación de cerealeras y desarrollo económico Hablamos de actividades comerciales, industriales Y también de servicios local y regional El proyecto presentado por los ediles del Frente Progresista En sus considerandos Se expresa que se debe tener en cuenta y especial Cuidado en la preservación, conservación y recuperación del medio ambiente En el artículo 1 establecen una zona para la recaudación de industrias Donde albergarán actividades comerciales, industriales y de servicio Estableciéndose además que el titular de la actividad declare conocer Y aceptar las condiciones y disposiciones municipales Y o provinciales que rigen todo lo concerniente a la habitación del inmueble Para dichos usos y en particular las relativas a la preservación del medio ambiente Se va a continuar trabajando en esta propuesta y seguramente en los próximos días Tal vez en esta conformación del consejo o en la nueva va a tener tratamiento Gustavo Bellón, bienvenido, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas Javier? Bien, gracias por venir, candidato del espacio de 100% santafesino Yo planteaba en el aviso de que ibas a estar en el programa Que has tenido un crecimiento respecto a la última votación en la cantidad ¿No? Me imagino que debe ser un balance Sí, uno hace el análisis de las elecciones Una vez pasado todo el fragor del acto eleccionario En principio la amargura por no haber logrado la banca Pero bueno, uno después en la frialdad de los días posteriores Recibiendo las felicitaciones de la gente por la campaña que habíamos hecho Que si bien fue modesta en recursos Fueron votos muy genuinos Hemos crecido mucho con respecto a las elecciones del 2011 El periodismo, la prensa también ha tratado lo nuestro como un crecimiento Entonces uno ahí pasa de la calentura a ver lo que realmente fue haciendo Y bueno, el reconocimiento de los dirigentes Tanto de nuestro partido como de los otros que hemos hecho una buena elección Y uno ahí después cuando nos den frío Analiza que bueno, que ha hecho las cosas bien Que cerca de 1500 votos es una responsabilidad importante Y que nos permite sentarnos en una mesa del justicialismo Y dialogar con los pares como uno más Eso desde el punto de vista individual Desde el punto de vista de lo colectivo Bueno, otra vez la torpeza nuestra Como dirigentes de que en cualquier ciudad de la Argentina Una elección de un 30-33% hubiera sido una derrota Y nosotros permitimos que el Frente Progresista No solo gane, sino que coloque dos concejales Y a partir de ahí empieza lo bueno Que fue una rápida reacción del justicialismo De los distintos sectores Que prácticamente a un pedido unísono de la gente Decir, bueno, basta Son 7000 contra 4000 y seguimos perdiendo Y es un poco el mensaje de la gente Que precipita un poco la decisión De empezar a trabajar a lo mejor aceleradamente Pero realmente con muy buenas intenciones Para tratar de lograr realmente una unidad del justicialismo Que yo creo que es muy factible Que hay que ir haciéndola de a poco No sirve la foto hoy para mañana tener una pelea Ya ha pasado en varias oportunidades y realmente no sirve Pero sí trabajando en una unión madura En proyectos En ir viendo cómo ir desarrollando tareas a lo largo de años Porque bueno, realmente falta mucho y no falta mucho Y va a pasar mucho abajo del puente Y tenemos que ir logrando una unión sólida Con distintos sectores del justicialismo Porque yo creo que firmar El peronismo y la ciudad Merece también tener una propuesta seria Superadora para llegar en condiciones de gobernar en el 2015 Vos hiciste mención algo en los días previos En lo que fue el cierre de campaña del hotel A que el justicialismo debía cambiar Debía tener unidad Como ya anticipándote a lo que se iba a venir Y que deben dejar de conducirnos desde Venado Tuerto Y tomar nosotros la rienda del justicialismo en fin Sí, yo en eso dije varias cosas Que por ahí fueron dándose O sea, primero dije que iba a ser una elección pareja Reñida Y vos fijate que entre la lista de Quevedo Que es la que gana y la nuestra No hay más de mil votos O sea, hay cuatro listas metidas en mil votos de diferencia O sea, que realmente fue realmente así Y lo que yo hablo de Venado No lo hablo desde un punto de vista peyorativo hacia Venado Sino que digo que el peronismo de firmar debe hacerse fuerte Para realmente sentarse en la mesa de discusión Del departamento como el peronismo de firmar lo merece Primeramente debemos hacer la autocrítica a nosotros Ver en qué Yo creo que esto Lo que yo te dije que pasó en las 72 o 96 horas Posterior a las elecciones No había pasado antes Uno se cansó bajo la ley de lemas O bajo distintos sistemas De escuchar a los candidatos peronismo Echarle la culpa al otro Perdí porque no me apoyaron Perdí Esta vez yo creo que hubo desde distintos sectores del justicialismo Una autocrítica sincera Donde todos sabemos que valemos uno Hoy nadie vale dos y tres en el justicialismo Todos valemos uno Y todos nos necesitamos de todos Para realmente hacer una propuesta seria y superadora para la ciudad de Filbal Yo creo que son más las coincidencias que tenemos que las divergencias ¿Y ya se reunieron? Sí ¿Ya hubo reunión? Ya hubo reuniones, sí Pero aparte no tiene que ser algo que nos llame la atención Somos todos peronistas O sea, yo creo que hubo reuniones Obviamente, reuniones, llamales preparatorias O sea, no preparatorias, pero bueno Más informales Tampoco se puede llamar a una conferencia de prensa Ni nada por el estilo Esto es una cuestión que se va a ir caminando Hay que ir caminando Hay que hacer una unión sólida No se puede decir estamos todos unidos O sea, son varios puntos Hay que trabajar en programas en conjunto Hay que ver qué hacemos con el partido Cómo lo organizamos Tenemos que estar muy bien organizados para Porque no te olvides que en el 2015 Se va a jugar fuerte A nivel político se decide todo Se decide el senador Se deciden los diputados Se decide el gobernador Y por ahí van a entrar a bajar distintos espacios Ahí es donde yo te digo con la referencia de Nados Tenemos que ser fuertes y decir No, acá tenemos 6.000, 7.000 votos Y ver lo que le conviene al justicialismo de firmar Más allá de los referentes que cada uno pueda tener A nivel provincial Ahora, esos 6.000, 7.000 votos ¿Son reales del justicialismo? Te lo pregunto Lo mismo le pregunté a Quevedo Porque no coinciden con los 3.000 y pico Que saca Obey en la ciudad de Firmá Que se puede decir Bueno, se vota la persona Le puede votar a Bellón Le vota a Quevedo Le vota a Beltramo Le vota a Estampone Pero todos van detrás del justicialismo Te saco a vos que tu espacio Y va con otra corriente Con Cariñano Pero digo ¿Por qué no coincide ese voto justicialista? Digo, ni siquiera Hablemos de 5.000 No, porque también está el voto de Delcel Que no deja de ser un voto De un peronismo Que en su momento apoyó a Reutemann Aparte, la boleta única Ya termina desterrando todo ese tema O sea, la boleta única Hoy votan al candidato Más allá de la ideología Y en cada categoría Juega lo que tiene que jugar Obviamente uno cuando En un 2015 No obviamente tiene que estar detrás De un proyecto Probablemente departamental Provincial y nacional Y es donde ahí Tenemos que tener mucho cuidado En cómo armar el justicialismo local Y que no se fisure Por determinadas líneas Que a lo mejor nos terminan Complicando a nivel del armado local Que creo que puede llegar a ser Muy sólido Y puede llegar a ser Una elección muy interesante En el 2015 El justicialismo unido Contra el Frente Progresista Con esta mirada, sí Yo creo que es un planteo diferente Por lo menos es interesante Yo creo que nunca De ser así Van a ser las elecciones Más parejas Desde la vuelta de la democracia ¿Vos crees que el tampón Y se va a sentar a esa mesa? Se ha tirado mucho de la cuerda Es complicado Yo estoy trabajando para que sí Yo tengo diálogo Es muy prematuro Por eso te digo Uno no puede Largar una unidad Y hay conceptores Que uno tiene más afinidad Otro que tiene menos afinidad En mi caso Que yo no estuve En la función pública Tengo diálogo con todos Me gustaría Pero bueno Vamos a ver O sea Por eso te digo Hay que ir despacio Hay que ir despacio Hay que ir Construyendo de a poco Y en ese despacio ¿Cuáles serían los pasos Que vos crees Que se tiene que ir dando Para la unidad? Porque vos mismo Antes decías Falta mucho y falta poco Esto corre muy rápido No poner el carro Adelante del caballo Ir viendo de qué manera Podemos ir Por ejemplo Yo la escuchaba Marilín ayer O anteayer Hablando Bueno del problemita Que se sustituyó En el consejo Cuando hablaba Del tema de los concursos Eso es algo Que nosotros llevamos En la plataforma Llamada Electoral Donde los cargos Por concurso Yo lo planteaba Desde a nivel municipal También me parece Muy bien Que sea a nivel Del consejo Y trazando Una agenda común Y bueno Y el que se siente cómodo Que esté en el espacio Y el que no Bueno Trataremos de lograr El 100% Del justicialismo Si podemos Lo haremos Y si no Con todos los espacios La máxima cantidad De espacios que sea Y lo que vos me repetías Yo creo que hay Un voto independiente Que también Que es el que termina Definiendo una elección De acuerdo a las propuestas Que vos le vayas haciendo En determinados momentos Por eso es Saber captarlo ¿No? Es saber captarlo O sea No toda suma suma En política No es tanto Más tanto Tanto Hay veces que las alianzas Restan Hay que ir construyendo De a poco Tavo Muchas gracias Por tu tiempo No, no Yo agradezco Lo que me dejó Estas elecciones Fue realmente Gracias Por el espacio El domingo a la noche En el medio Bueno Un poco de la amargura Que uno tenía Cuando llegamos A la básica Hubo Un gran aplauso De todos Y El compromiso De seguir O sea Esto No es que nos vamos A la casa Y nos vamos a volver En el 2015 Vamos a seguir trabajando Vamos a estar dentro Del Frente Renovador Vamos a seguir Como espacio Vamos a trabajar Para crecer Como espacio Y vamos a trabajar Fuertemente En la unidad De justicialismo Que yo creo Que no estamos lejos Nuevamente Muchas gracias No, a vos Gustavo Bellón Candidato En estas últimas elecciones Dentro del espacio De 100% Santafecino Candidato A concejal Acrecido Es un número en votos Respecto A la anterior elección Se viene un fin de semana De actividad El próximo domingo Nuevo cicloturismo Firmat Colonia Hansen Será el cuarto Este es un adelanto Para que usted Se vaya preparando Vaya acercándose A la bicicleta Vaya buscando el carro Lo vamos a tener Y le vamos a dar Le decimos que Desde las 8 de la mañana Porque esta es una primera parte Hablamos con Joaquín Mena Que es integrante Del club Mountain Bike Firmat Digo Es una primera parte Largan a las 8 de la mañana Desde el hotel Posta de Juan Si bueno Ya hay inscriptos Que es para confirmar En el hotel El tema del desayuno Que viene muy bien Estamos ya arriba de 80 Así que pensamos Arriba de las 100 personas Este año Y las inscripciones Bueno Son en el momento Ahí en el hotel Se inscriben Y si no Se pueden llegar A la bicicletería VMAX O Ferrari Bike Donde ahí te inscriben Y bueno Te dan algunos datos Del cicloturismo El club El club Mountain Bike Firmat Ha crecido mucho Y bueno Este al ser el cuarto año Bueno Ya viene muy bien Este cuarto año Con este cicloturismo También agradecerle A los medios de difusión Que este año El último mes y medio Se le ha difundido Muy muy bien Y por eso La aceptación De tanta gente Nunca llegamos a 100 personas Y este año Creo que la vamos a superar Y hay gente de la región Que se puede acercar Que de hecho ha consultado Si viene mucha gente De la región Ya nos confirmaron Casilda Arequito Chovet Bombal Viene mucha gente De la región Es para pasar en familia Además Si es para pasar en familia Si quiere venir con la familia Si los quieren acompañar A los ciclistas O si bien pueden ir Atrás del pelotón Pero lo ideal Sería adelantarse Para llegar a Colonia Hansen Y esperar a todo el pelotón Y el camino Lo vamos a señalizar Nosotros Vamos a poner flecha En todas las curvas Como para llegar Hasta Colonia Hansen En el lugar En Colonia Hansen Hay digamos Un lugar para comer Para poder estar Digamos Pensando Si va en familia ¿Van a armar ustedes? Si, si Está el bar El bar El dólar Donde es la concentración Se come abajo De unas plantas Ahí se compra bebida Hay sillas Hay tablones Hay asiento para todos Si, hay comodidades ¿Cuál es la respuesta De la comunidad De Colonia Hansen Que es pequeña? Si, es muy pequeña Tiene dos, tres habitantes Pero no Mucho apoyo Ya está la gente Cortando los pastos Hoy hablé con Emil Que estaban cortando los pastos Porque iban a llegar Los ciclistas De firmar Y la zona Así que muy buena aceptación Tiene la gente De ahí De Colonia Hansen Y es así Realmente Es una comunidad pequeña Con pocos habitantes La escuelita de campo Que tiene sus alumnos Que van ahí Precisamente Pero no viven En el caso En esta comunidad Los va a estar recibiendo El domingo Atención a la gente De toda la región Porque puede venir El propio domingo Desde las ocho de la mañana A inscribirse No hace falta que lo hagan antes Pero si quieren consultar 15 52 18 60 15 52 18 60 Es uno de los teléfonos Mañana Vamos a tener otra parte más Para que usted Se vaya entusiasmando Si le faltaba El empujoncito final Inclusive en esto Digo A lo mejor va el papá Pero puede ir su hijo Con su señora En auto Y compartir El almuerzo Realmente En el costo En pesos Llevan el kit Le van a regalar La gorra La fruta Le dan de comer Porque allá solamente Tienen que comer Que comprar la bebida En el bar El dólar Y para pasar Un día diferente Y muy agradable Muy tranquilo Y en familia Cicloturismo Cuarta edición Firmat Colonia Hansen Pausa Nos vamos al corte Ya regresamos Vamos a Bombal Vamos a Vigan Venimos por Firmat Para este nuevo espacio político Que se está abriendo Y tenemos goles El ascenso de San Martín de Chovell Les vamos a contar del clásico Que se viene Un nuevo clásico En la ciudad de Firmat Hablamos de básquetbol Y mañana La final de segunda Ya volvemos Ya salió la sensación Pingo Firmat Venís Jugás Ganás Y ayudás ¿Qué más? Pingo Firmat ¿Ya tenés el tuyo? Pedilo Todavía no lo tenés Búscalo Pingo Firmat La sensación Comuna de Uges Gestionando honestamente Y con responsabilidad Nuevas habitaciones Y remodelación en hospital Construcción de canal aliviador Embellecimiento y mantenimiento de plazas Repavimentación de calles Refacciones en edificio municipal Comuna de Uges Gestión en movimiento Mario, Viola y equipo Comuna de Cafferata Gestionando y realizando obras Para el mejoramiento de nuestra comunidad Microviviendas en el hogar de ancianos Nuevo centro de salud Doctor Carraro Plan más cerca Cordón Cuneta Refacción y remodelación del edificio comunal Ampliación del alumbrado público Creación del jardín de infantes comunal Viviendas de barrios Y viviendas con terreno propio Construyamos un Cafferata entre todos y para todos Gestión Daniel Gaby Trabajamos día a día en el progreso de nuestra comunidad Contribuyendo al crecimiento de nuestras instituciones Fomentando el trabajo, la educación, el respeto y la solidaridad Gestionamos Para transformar nuestra realidad en pos de una mejor calidad de vida Por vos, por nosotros Comuna de Berabebú Cada día Un paso más por el camino del progreso Mi nombre es Esteban Bogdanich Y de hace 10 años junto a la comunidad de Chobet Venimos llevando adelante un proyecto Que tiene como único objetivo El desarrollo del pueblo con equidad Por ello apostamos al desarrollo de la salud pública Nos comprometimos de la inauguración del nuevo edificio del Sanco Hasta el desarrollo de los consultorios comunales Gestionamos la obra de Cloacas Hoy esa obra que parecía imposible Es una realidad Nos comprometimos con nuestros mayores Y por ello desarrollamos un hogar de ancianos Estatal Que funciona mejor que uno privado Ustedes lo saben Mi convicción es colaborar con cada uno de los vecinos Para que puedan desarrollarse Para que puedan ser un poco más felices AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Bot Dewalt Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctricas y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmar Santa Fe Teléfono 03465 422 422 422 420 201 Maderera Colón Techos Maderas nacionales e importadas Fibro fácil Melamenas Fenólicos Chapadur Machimbre Aislante y cielorrasos Isober Representante de vigas multilaminadas Wood Herrajes para muebles y obras Salamandras Trome Muebles de jardín Como siempre todo el asesoramiento y la mejor atención Visítenos en Avenida Cincuentenario 1550 Teléfono 422 695 Fimcolon arroba yahoo.com www.madereracolon.com.ar Carreras garantizando derechos 10 viviendas en el periodo 2010-2011 Centro Intercultural Raíces Comedor Comunal Huerta en apoyo a vecinos con capacidades especiales Sumando para el deporte local Carreras y sus obras estratégicas Tránsito Paso a nivel Tercera edad Hogar de ancianos Recuperación y revalorización del patrimonio histórico Estación y predio del ferrocarril Mejorar la calidad del agua de red Con creación de la planta de osmosis inversa Comuna de carreras Administración con sentido común Pinturería Sur junto a PPG presentan La línea Hogar y Obra Para toda tu casa Nueva tecnología en pinturas sin olor Super lavables Y revestimientos texturados para exteriores de alta calidad Servicios adicionales para nuestros clientes Contamos con una base de datos con cada color que utilices Y entregamos la pintura batida lista para usar Además, brindamos asesoramiento técnico de primer nivel sin costo adicional Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía Trabajamos con todas las tarjetas Todo esto en Córdoba 159 BIS O al teléfono 421 948 Tarjeta APLA Saluda a los más de 100 comercios adheridos de Firmat Que todos los meses brindan descuentos y beneficios exclusivos a sus asociados En Miguel Torres Se respira tranquilidad todos los días La tranquilidad de saber que se están haciendo las cosas bien La tranquilidad de sentir que es un pueblo Con la magia de los pueblos de antes Esa tranquilidad depende de nosotros Ya tenemos el Miguel Torres que queremos Gestión Gustavo Pizirilli Un hombre de asumir compromisos Atención porque desde la próxima semana se viene la campaña De prevención del cáncer de piel en la ciudad de Firmat Desde el lunes 18 al viernes 22 de noviembre El lunes 18, atención, de 12 a 17 horas En la sala asistencial del barrio Nadal Que es Saavedra 930 A ver, atención clínica dermatológica a cargo de la doctora Zanotti Y la charla El Cuerpo Habla a cargo de la licenciada Mariela Jiménez Esto va a ser el lunes en la vecinal del barrio Nadal Desde las 12 a las 17 horas el control Así que va a estar la doctora Zanotti Es una interesante alternativa para tomar Y uno dice no tengo tiempo para ir O no tengo dinero Bueno, aquí la atención es gratuita Y es una buena manera de prevenir el cáncer de piel Quermes en Bigán ¿De qué se trata? La nota Bueno, estamos preparando sí la séptima edición de la Quermes Va a ser el próximo fin de semana del 22, 23 y 24 de noviembre Y bueno, estamos ya ultimando detalles del evento Muy entusiasmados con la oferta de espectáculo que va a haber Con las actividades que va a haber a lo largo de todo el día Así que estamos en la última parte de la organización Pero bueno, ya invitando a la gente Para que se pueda sumar a esta fiesta de vía Es un sello distintivo de la comunidad esto de tener la Quermes Uno revisa en la región, no hay este tipo de eventos ¿Qué la caracteriza? ¿En qué se identifica la gente? ¿Y ustedes qué sienten cuando la hacen? Hoy y actualmente ya podemos decir que es la fiesta más importante de Bigán Es una fiesta al aire libre para todas las edades Tiene una diversidad de espectáculos, de actividades Es para toda la familia, es una fiesta familiar Y bueno ¿Entrada gratis? Todo con entrada gratis Con la coordinación general de la comuna Y la organización de la comuna Pero participan instituciones del pueblo, los artistas Tenemos artesanos y microemprendedores Van a formar parte de la feria Con una muy buena convocatoria de artesanos de Bigán y de toda la región Y básicamente es una fiesta para toda la familia Y que bueno, ya está tomando una escala regional Porque ya el último año recibimos la visita de mucha gente de alrededores David, ¿qué tenemos para destacar en este 2013? Bueno, en principio tenemos una feria artesano importante Recordemos que este evento se va a hacer en la Plaza Central del Pueblo Acá en la Plaza San Martín Vamos a tener tres noches de espectáculos Vamos a tener tango, folclore, rock Vamos a tener grupos de mariachis Vamos a tener también la feria de colectividades Con gastronomía típica Con espectáculos que van a representar las distintas colectividades Vamos a tener artes callejeras Vamos a tener exhibiciones Vamos a tener exposición de autos antiguos Hay una innumerable cantidad de eventos Que entre días se concentran Y que bueno, la idea es que Cubramos todas las edades Y todos los intereses de los distintos sectores ¿Fechas y horarios para que la gente de la región vaya agendando? Arrancamos el viernes a las 21 horas Perdón, a las 20 horas Con un show de bandas de rock Después ya arranca la primera noche de colectividades Como nosotros llamamos, con espectáculos Van a estar armados todos los puestos de comida Sobre la calle Libertad Perdón, sobre la calle Córdoba Frente a la Plaza y a la Iglesia Y después va a continuar todo a lo largo del día sábado Y el día domingo Que vamos a hablar con un artista de primera línea Que bueno Por ahí puede ser sorpresa Va a ser un artista sorpresa Bueno, esto va a ser en Vigan En Firmat hasta el 24 de noviembre En la Casa de los Acuña Continúa la muestra de arte de Alejandro Eldio Moris Comprometidos y sacados Se llama la muestra Que ya se puso en marcha el pasado sábado Y que hasta el 24 usted lo puede visitar En Belgrano 1480, perdón De 17.30 a 20.30 De lunes a viernes En la ciudad de Firmat En el día de mañana y en la Biblioteca Popular Nosotros se va a poner en el aire Una película Pero quiero que escuchen Les van a contar de qué se trata la película Pero tiene que ver con el nacimiento De un nuevo espacio político en la ciudad de Firmat Bueno, en este momento un lugar físico no hay Pero lo que sí tenemos Es la página en Facebook Que es Encuentro Firmat Lo pueden buscar de esa forma Bueno, desde ahí vamos A empezar a lanzar las propuestas Vamos a empezar a crear la agenda de actividades y todo eso ¿Y cuáles son las primeras actividades que ya están organizadas? Bueno, que fue justamente el motivo por el que venimos acá Queremos que Firmat se entere de que se está haciendo una actividad muy importante Que tiene que ver mucho con la cuestión social Que a todos nos importa Vamos a traer la película de Camilo Blajackis O César González Que es un chico que estuvo preso durante cinco años Vine de la Villa Carlos Gardel De pronto en la cárcel empieza a acceder a cultura Se empieza a formar Empieza a leer Se hace escritor, poeta Y termina siendo una película muy interesante Por lo que propone la cuestión social Que es Diagnóstico Esperanza La película intenta explicar un poco Cómo es la realidad genuina de la Villa Contada por los villeros O sea, siempre ha sucedido que a la Villa entran personas Y crean un relato de acuerdo a la interpretación del que lo filma Entonces, esto es una película muy interesante Porque produce como un acercamiento Entre los excluidos y los que no lo están Se trata de acercarnos Culturalmente hablando Porque, como todos sabemos Se ha construido un fuerte No sé si rechazo Pero uno crea preconceptos Del otro Del excluido social Uno enseguida crea un estereotipo Esta persona va a robar No va a trabajar Se construye todo un imaginario Todo un imaginario sobre esta cuestión Yo creo que hay que escuchar otros Tener otras miradas Escuchar las cosas desde otro lugar Solamente de esa forma Se van a empezar a concebir las cosas de otra forma ¿Y la actividad básicamente qué va a ser? ¿La proyección de una película? ¿Se va a armar un debate? ¿Dónde va a ser? Bueno, la película se va a proyectar En la biblioteca popular Va a ser el viernes 15 a las 20 horas Y luego, al final de la película Se va a armar un debate Que va a estar a cargo de Silvia Carafa Que es antropóloga social Donde, bueno, cada uno va a poder exponer Preguntar, cuestionar Debatir Es justamente la idea Lo más interesante para nosotros Es que se genere el debate Que se proponga Y que uno trate de entender al otro Que el contexto social nos condiciona Que la crianza nos condiciona Cambiar un poco la perspectiva Para empezar a acercarnos Lo consideramos como un lanzamiento En el sentido de que salimos a la ciudad Diciendo somos encuentro Pertenecemos al espacio unidos y organizados Bancamos las políticas del kirchnerismo Las políticas sociales Pero queremos seguir construyendo Desde otros lugares Seguir pensando en lo social Que es algo que nos preocupa a todos Bueno, esta es una punta Podemos decir, un avance Citando lo que va a pasar en el día de mañana Diagnóstico Esperanza Es la película que se va a estar poniendo En pantalla en la Biblioteca Popular Nosotros y el posterior debate Para abrir un poco más nuestra cabeza Mañana vamos a tener la entrevista Con Norberto Pizzi Que es integrante de Nuevo Encuentro Ya con un costado más firmemente político En la mirada Hacia, bueno, el lineamiento Y cómo van hilando hacia arriba Si bien ya lo ha marcado Leonardo en la nota Bueno, acompañan el segmento de Sabatella En la provincia de Santa Fe de Tesa Bueno, mañana vamos a encontrarnos A partir de la palabra de Norberto Pizzi Más detalles para este espacio político En la ciudad de Firmat Acompañando las políticas sociales del kirchnerismo Un socialismo de izquierda Bueno, mañana lo van a estar escuchando Por ahí encuentra un lugar donde poder sumarse Por lo pronto Lo otro, si bien es disparado de este espacio Es muy interesante Hablamos de la película Para compartir el debate Posteriormente mañana En la Biblioteca Popular Nosotros Rotary Bombal Nosotros en la semana poníamos en el aire Una nota que hablaba De la campaña del sobre Orientada, bueno A este banco ortopédico Que tiene la comunidad de Bombal En esta segunda parte Habla del futuro Del trabajo que están haciendo en esa comunidad Bueno, culminar con este proyecto Que es un proyecto conjunto Con Alcorta y Bigán Este año nos tocó a nosotros Para poner estos juegos Acá en la Plaza Bartolomé Mitre Y después, bueno Seguir con nuestros eventos Pasar una vez por año el sobre El té rotario Que ya es tradicional Lo hacemos también Una vez por año Hasta ahora Y algún que otro evento A lo mejor para Para seguir Como es trabajando Y sumando Con el apoyo De toda la comunidad Bueno, desde ya Agradecer a toda la comunidad A todo el pueblo Por la ayuda aportada Cuando pasamos el sobre Y cuando hacemos los té O cualquier otro evento Y a las chicas Que nos ayudaron A pasar el sobre Las voluntarias A todos mis compañeros De Rotary Yoli Otra de las actividades Que tiene el Rotary Y que es importante Y que siempre tiene Reconocimiento en la comunidad Es la elección De los mejores compañeros Sí Entregamos en toda la escuela Entregamos la medalla Al mejor compañero ¿Esto lo eligen los mismos chicos En la escuela? Sí, eso eligen los chicos Y después nos dicen A nosotros quién es Y nosotros le entregamos ¿Para cuándo la tienen prevista Y en dónde? Y en la escuela primaria Me dijeron que me parece Que es el 28 Y en la secundaria Todavía no se sabe Y ustedes pensando En la plazoleta Bartolomé Mitre No es el nombre de la plazoleta Está bueno poder tener los juegos También para cuando los chicos Sigan estando en clase Para que vengan a inauguración Eso sería lindo hacerlo Puede hacer que se haga Estamos a la expectativa Para poder venir a Bueno, a contarles A la comunidad Y a la región Siempre Como trabajan No solamente con grandes Sino con chicos Como en el caso El mejor compañero Sí, sí Es lindo eso De elegirlo al mejor compañero Ellos se sienten bien también Porque lo eligen Le entregamos la medalla Bueno, ahí está El trabajo que se viene haciendo Del Rotary Bombal Una cosa Mañana vamos a estar poniendo En el aire un trabajo Que nos pareció interesantísimo Sencillo Simple Pero interesante Que movilizó A los jóvenes De la escuela primaria En este caso La número 157 La Domingo Faustino Sarmiento Y tiene que ver con un poco Volver a nuestras costumbres A nuestras tradiciones Digamos a los que somos Un poco más viejos De los juegos Payana Barrilete Zancos Esto es lo que estuvieron Trabajando en el ámbito De la semana Y realmente es por demás De interesante Porque hablábamos Con los docentes Y uno les preguntaba ¿Qué hacen los chicos En los recreos hoy? Yo me acuerdo En la época Que uno era Alumno de la primaria Había diferentes juegos Jugamos a la pelota Con la media Eso puede notar Mi edad también O jugamos al tejo O jugamos A diferentes Bueno Hoy los chicos Tienen un nivel De agresión importante En esos juegos De los recreos Por eso es interesante Esta iniciativa Que se llevó a cabo En la escuela Domingo Fautino Sarmiento Que seguramente Se debe haber hecho En otros lugares Del ámbito de la región Y que nosotros Vamos a reflejar En lo que hoy tuvo Uno de los tantos Eventos que se vinieron Generando O tradiciones Que se vinieron generando En la escuela Y que fue la barrileteada Y que ahí convocó No solamente a los chicos Sino también a los familiares Eso mañana Lo vamos a estar reflejando En la edición De nuestro noticiero Digo porque fue hoy A lo mejor Lo estaban esperando Bueno Vamos a tener En el día De mañana Vamos a ir a la pausa Ya regresamos Tenemos más noticias Para contarles En esta presente edición Vamos a volver Con la sonrisa grande Del Piojo Rossi Y de la comunidad De Chovet San Martín Volvió a la A de la Benadés En Textil La Buenos Aires Seguimos siendo líderes En confección De cortinas tradicionales Amplio surtido en telas Barrales Rieles Y accesorios De cortina Acercate a Textil La Buenos Aires Córdoba y Belgrano Teléfono 42-3803 Firmart En Miguel Torres Se respira tranquilidad Todos los días La tranquilidad de saber Que se están haciendo Las cosas bien La tranquilidad de sentir Que es un pueblo Con la magia De los pueblos de antes Esa tranquilidad Depende de nosotros Ya tenemos El Miguel Torres Que queremos Gestión Gustavo Pizirilli Un hombre De asumir compromisos Desde el Consejo Municipal De Firmart Queremos agradecer A la comunidad Por su participación En los festejos Conmemorativos De nuestros 50 años De historia En esta serie De emotivos eventos Compartimos un acto protocolar Con fuerte presencia De las autoridades Elegidas por el pueblo En este último Medio siglo Llevamos nuestra oración E hicimos una ofrenda Para todos los concejales Mandato cumplido Que ya no están Entre nosotros Y luego de la celebración De la Santa Misa Vivimos una noche Llena de emoción De reconocimiento Tanto a concejales Como personal del Consejo Y de respeto Y de respeto por la diversidad Política e ideológica Entendiendo que esta Era una fiesta De todos Y cada uno De los firmatenses De ayer y hoy Cerramos la noche Con un brindis Por los desafíos Del futuro Y por seguir consolidando La idea de un firmat Con dirigentes comprometidos Y unidos Por una causa común La defensa De los intereses De nuestro pueblo Para finalizar Este recorrido Previa conferencia De prensa Tuvimos el honor De vivir y disfrutar Junto a todos De un show De jerarquía A cargo del ilustre Músico Víctor Heredia Nos queda la satisfacción Del deber cumplido De haber dejado Una huella Imborrable En un aniversario Signado por estos 30 años Ininterrumpidos De vida democrática Cuidar Fortalecer Y multiplicar Los valores De la tolerancia La justicia La equidad Y la solidaridad En la vida De nuestra comunidad Es la tarea Eternamente agradecido Con nuestro gran Pueblo firmatense Sergio Estampone Presidente Moderniza tu living Cambiando tus sillones Ingresa en www.rglivingdesign.com.ar Y elegí la variante Que buscas Seguinos en Facebook RGLivingDesign O llamanos al teléfono 03465 154 1773 Carreras Comuna de Bombal Obras públicas Transparencia En la gestión Trabajo Y compromiso Con nuestra localidad Comuna de Bombal Administración Con puertas abiertas Comuna de Bombal Su comuna Gestión Gustavo Fallos Un banco solidario Es un banco Que siempre te va a dar una mano Porque existe para ayudarte Y crece si vos creces también Por eso hoy Tenemos la tasa de financiación Más baja en créditos De todos los bancos privados Y así Ayudamos a las pymes Y a miles de argentinos A concretar sus proyectos Tenemos un montón de beneficios más Pensados especialmente para vos Conócelos todos En cualquiera de nuestras 251 filiales O en www.BancoCreditCop.com Banco CreditCop Cooperativo La banca solidaria Bios Un laboratorio que se propuso brindar Para firmar y la región Un servicio bioquímico integral de excelencia Con exactitud Confiabilidad Y buena atención Bios Cuenta con equipos De última generación Profesionales especializados Con gran experiencia En análisis clínicos Instalaciones pensadas especialmente Para la comodidad de los pacientes Todo esto Con el objetivo de colaborar Con el cuidado de la salud El diagnóstico Y el seguimiento de las enfermedades Bios Laboratorio integral de análisis Bioquímica Karen Rotabull Boulevard Colón 1172 Trabajamos con todas las obras sociales Un banco solidario Es un banco que siempre te va a dar una mano Porque existe para ayudarte Y crece si vos creces también Por eso hoy Comprando con nuestras tarjetas de crédito Sumas millas para volar con aerolíneas argentinas Y si financias tus compras Tenés las tasas más bajas Y así te ayudamos a que sea más fácil Alcanzar todo lo que querés Tenemos un montón de beneficios más Pensados especialmente para vos Conocelos todos En cualquiera de nuestras 251 filiales O en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo La Banca Solidaria La Banca Solidaria Vení a Tuamoto Y hacé la tuya Llévatela totalmente en cuotas y sin entrega Guerrero Trip Full En 24 cuotas de 570 pesos por mes Onda XR 125L En 24 cuotas de 1.365 pesos Onda CB1 125 En 13 cuotas de 990 pesos por mes Y si pagás las primeras 12 cuotas al día Te regalamos la cuota 13 Vení a Tuamoto con tu recibo de sueldo y DNI Y proponenos la forma de pago de la moto que te gusta Tomamos tu usada Tuamoto Avenida Rivadavia 1476 Firmat Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada La mejor respuesta para cada necesidad Durante todo el ciclo productivo AFA SSL La gran familia del campo La gran familia del campo La gran familia del campo T мной busy Bueno, diferentes noticias. A nivel provincial, Anzafe pidió iniciar las clases en marzo y no en febrero. El sindicato de los docentes públicos reclamó retrasar una semana al comienzo del ciclo lectivo programado para el 26 de febrero para debatir temas como infraestructura y salarios. También manifestaron malestar entre los padres. Eso es en el ámbito de la provincia. A nivel local, tercera feria popular en el barrio La Patria. Las inscripciones de emprendedores, lunes a viernes de 7 a 13 horas, en la municipalidad de Firmand, no vaya mañana porque haya sueto. Lunes a viernes de 17 a 19 en la biblioteca del barrio La Patria. Esto va a ser el sábado 7 de diciembre. Se va a desarrollar la tercera feria popular barrio La Patria. Todos aquellos emprendedores interesados en participar pueden inscribirse en la Secretaría de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Firmand. En el ámbito deportivo vamos a compartir imágenes del ascenso de San Martín. Iba a decir de la victoria de San Martín. Se jugó en Villacañaza y estuvo Wenceslao Cepeda, hombre que está trabajando en las inferiores de San Martín de Chovet y que va a tener a Fijini. A poco del final, ya en el segundo tiempo, en el partido de vuelta de lo que era San Martín que iba por la promoción, digamos, venía de la B e independiente que venía en la promoción del equipo de la A. Ahí están los festejos, la celebración. San Fijini ponía de esta manera, casi sentenciaba la historia porque había ganado en Chovet la franja, como le dicen, y de esta manera el delirio de los hinchas que habían acompañado el equipo del Piojo Rossi. A poco del final, el 1 a 0, ya prácticamente el ascenso. Después Leguizamón iba a colocar abriendo el pie derecho al palo izquierdo de Ambrogio que voló bien, pero no alcanzó. El 1 a 1 definitivo ascendió San Martín de Chovet, vuelve al A y está el Piojo Rossi, el entrenador, que sacó un gran peso de encima porque asumió una responsabilidad importante como es llevar a San Martín a la A y, bueno, lo pudo cumplir después de él. Recuerden ustedes, estuvo tan cerca en aquella oportunidad, este mismo año, que, bueno, lo pudo hacer por la promoción y desató el festejo. De los jugadores en la propia cancha Independiente Villacañás, con el público que los acompañó en gran medida, ahí estamos viendo las imágenes de algunos jugadores ofreciéndole la camiseta, en realidad le hizo comer el amado, no la tiró la camiseta, la dejó ahí nomás. Y después me decían que el recibimiento en Chovet fue espectacular, muchísima gente fue a recibir al equipo que logró el ascenso. La vuelta a la Liga A de la Benadense, que está teniendo ya instancias finales en lo que hace su torneo de primera división. Habrá que ver, seguirá el Piojo Rossi, uno intuye de que sí, fue el dueño del ascenso, así que seguramente va a seguir con ese equipo. Serán meses interesantes a la hora de resolver. Le mando un gran saludo al Bocha Nocelli, a la familia Nocelli, realmente muy buena gente con la cual me he relacionado, y que siempre tengo muy gratos recuerdos, así que para el Bocha, para el gran arquero que estuvo en su momento Chovet y Murphy, un gran saludo. En materia deportiva, anoche firmar le ganó a Club Ciudad, ¿se acuerdan que el lunes el rojo de Guerreiro le ganó a Ciudad y puso la serie 1 a 1 y fueron a tercer partido? Bueno, anoche en Venado, en tiempo suplementario, ganó firmar y se mete en las semifinales de este torneo de la Benadense y lo va a enfrentar Argentino. Desde el próximo domingo 20-30 en el Coloso Cuevero Argentino, firmar la serie al mejor de tres, creo que en un mes, y le voy a sacar cuentas, pero en un mes se van a ver por lo menos las caras tres veces, con otros nombres, otros nombres en lo que hace al torneo federal, más del lado de firmar que de Argentino, Argentino tiene prácticamente el mismo equipo, saquemos Crosetti y Giraudo y puede haber algún jugador más, los demás son los mismos nombres, firmar agrega muchos más nombres en el torneo federal, pero jugarán por lo menos dos veces en la semifinal de la Benadense y una vez por la vuelta del federal en cancha de Argentino. Si hay tres partidos en la serie de Benadense, serán cuatro clásicos en un mes y un poquitito más o menos en este año. Así que domingo 20-30 clásico en primera división de la Benadense, Argentino recibiendo a firmar la serie mejor de tres, ventaja para Argentino, la otra serie la van a definir Sporman y Atenas de Benadense. Vamos a la placa. Agencia Cash, de Alan Zanini, Quiniela, Juegos Instantáneos, Cobro Express, Saldo Virtual, Tarjetas para Celulares, Kiosco, Cabinas Telefónicas, Vos Pones el Pálpito, Cash, La Suerte, Agencia Cash, Buenos Aires y Perito Moreno. Un saludo a Alan en la cabeza de la Quinera Nacional, el 3.767, el 67, La Mordida, el segundo, el 54, 54, miren, el 54, La Vaca, el tercero, el 9.008, el cuarto, el 70, el quinto, el 3.645, el sexto, el 6.573, el séptimo, el 1.548, el octavo, el 8.277, el noveno, el 8.207, el décimo, el 7.022. En la Quinera de la Provincia de Buenos Aires, a la cabeza, el 5.979, el 79, El Ladrón, sí, a vos te digo. El segundo, el 3.521, el 21, La Mujer, el tercero, el 9.643, el cuarto, el 7.313, el quinto, mirá, el 7.313 otra vez, el sexto, el 7.028, el séptimo, el 3.247, el octavo, el 4.654, el noveno, el 8.048, y el décimo, el 8.127. Qué buen tema de Pifloy, ¿eh? Mañana viernes, atención, lluvia, pero por la mañana, atento porque este dato me lo marcó la gente de la producción, llueve, pero a la mañana. La máxima 26, la mínima 11 grados, me dice un amigo productor agropecuario, va a llover poquito, así que atento a este dato. El sábado ver sol, la máxima de 27, la mínima de 12 grados. Y para el día domingo también sol, la máxima de 29, la mínima de 14 grados. Para levantar el ánimo en este cierre del programa, con FinFloy, te digo que la soja, 2.140, el trigo, 1.500, se lo tengo que decir así, el tirasol, 1.490, el maíz, 1.060, y el sorgo, 950. Bueno, gran tema, ¿eh? De verdad, de la época de uno, ¿no? FinFloy, estuvimos viendo ahí con nuestro director, Walter Diegues, que tiene el cassette de Roger Waters. ¿Se acuerda de la chica haciendo dedo en la ruta? Usted sí se acuerda, seguramente se lo tiene Walter Diegues, cassette, obviamente, de la época. No Magazine, ¿eh? Cassette. Estamos cerrando. ¿Se viene Suena Menincué? Pregunto, no sé si me lo van a querer decir los muchachos del control. ¿Sí? Bueno, Suena Menincué en la continuidad de programación de TDC. Mañana a las 9 de la noche, final de segunda división, Firmat Sporting. Habrá campeón mañana, 2 a 2 la ida, mañana a la vuelta en cancha de Firmat. Y mañana por la noche estará el Burrito Ortega en Los Andes, de Alcorta, jugando un partido amistoso. La filial de River ahí va a estar, tiene que ver, lógicamente, con esta visita del Burrito a cancha de Los Andes. Nosotros, si Dios quiere, mañana a las 9 de la noche, estaremos firmes junto al pueblo, junto a la gente que mira TDC Noticias. Que la pasen. Firmat Sporting Firmat Sporting